hola muy buenas espero que esté súper súper bien yo me presento mi nombre es sonia yo quiero realizar una reseña del oráculo del amor está en francés lo primero de todo suscríbete regálame un like y sobre todo comenta y si me quieres seguir por mis redes sociales me puedes encontrar por tiktok facebook instagram y un eta punto tarot lo dejaré todo en la cajita de información yo tengo nociones de francés pero bueno que alguna palabra la he estado buscando me la he aprendido y conforme la práctica no os va a costar canalizar si no sabéis nada de francés la verdad que se puede entender fácilmente aparte podéis canalizar con las imágenes es un oráculo que está inspirado en el amor sobre todo si os gusta mucho lo que es la temática del manga lo recomiendo por supuesto yo me lo compré en la tienda Etsy os aconsejo que miréis mucho por la tienda online Etsy que podéis encontrar muchos tarot muchos oráculos que la verdad que merecen mucho la pena y si buscáis tarot oráculos diferentes echarle un vistazo porque podéis encontrar grandes maravillas yo hace una semana que ya lo tengo yo ya lo he utilizado con en algún interactivo privado con clientes privados lo recomiendo por supuesto que sois principiantes avanzado os lo aconsejo sí que podéis mezclar con otros oráculos tarot sí lo ha realizado jenny y katia de la tienda tu magic yo ya digo que estoy súper contenta me encanta este tarot y como ya sabéis que yo a mí me encanta el rollo manga yo cuando lo vi pensé tienes que ser para mí y bueno esta es la parte de atrás traen 70 cartas con esta bolsita y bueno empecemos sinceridad amor sincero amor verdadero fin separación divorcio empezar una relación seducción corazonada crisis desacuerdo discusiones reunión en el trabajo retomar el contacto algo nuevo pausa pausa romper redes sociales una relación vía internet alguien nuevo rinángulo amoroso rinángulo amoroso fiestas salidas actividades viajes cambios falta de confianza falta de confianza celos relación a distancia alejamiento perdón 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 volver traición mentiras deseo deseo ya me entendéis unión compromiso una relación que ya sea oficial que ya sea oficial alguien que no es muy río limpio elegir decisión atracción manipulación manipulación pensar en alguien del pasado o alguien del pasado vuelve me encanta esta carta destino almas gemelas esta carta para mí que es como que no sabes qué hacer si seguir con esta relación no tienes dudas hombre una relación una relación de vidas pasadas una relación una relación kármica prueba dificultades la chica equilibrio estabilidad callejón sin salida fallo paciencia atención proyectos embarazo adicción dependencia afectiva adicción familia éxito éxito tristeza mal de cabeza dolor de cabeza amistad 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 confianza confianza escenas que se repiten escenas que se repiten emociones evolución 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 sufrir heridad del pasado revelación nostalgia nostalgia dolor aceleración cambios rápidos cambios rápidos cambios rápidos soledad soledad aislamiento lamento compromiso compromiso dudar confusión dudar confusión rutina hábitos sí no primavera verano otoño invierno invierno aries tauro géminis cáncer agosto el horóscopo leo virgo septiembre libra escorpio sagitario capricornio acuario acuario piscis y bueno espero que os haya gustado esta reseña la verdad que está muy bien esta baraja a mí me encanta son muy certeras sobre todo para preguntas del amor os lo recomiendo y sobre todo gracias 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 por verme por suscribirte por regalarme ese like por comentar y si me quieres seguir por mis redes sociales me pueden encontrar por tiktok facebook instagram yuneta.tarot nos vemos en el siguiente vídeo cuídate te envío muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida adiós adiós